Música Sabemos que estas últimas semanas han sido bien difíciles para muchas personas en nuestra comunidad ya que han habido muchas tormentas que han causado destrucción a propiedad, a carros, a casas entonces ya tanta gente hizo un reportaje que ahora el FEMA está aquí en el condado Smith en el condado Van Zandt ayudando a la gente que está afectada aquí tenemos a Alberto Piyote, un representante de FEMA gracias por estar con nosotros en el día de hoy Claro que sí, gracias a todos por escucharme Bueno Alberto, vamos a empezar ustedes mandaron como un reporte de las preguntas y respuestas que más han tenido acerca de este tema de FEMA ayudando a la gente pues con un poquito de dinero, asistencia en lo que ellos se recuperan de las tormentas que acaban de tener ¿Cómo uno debe de aplicar para este dinero? Claro que sí, aquí lo importante es que son las tres situaciones número uno pues un condado que esté declarado número dos que sea su vivienda primaria el hogar donde se decide y que número dos que tenga número tres que tenga daños esas son las tres categorías que entendemos que hay personas que aplican para asistencia federal y aquí lo importante es que esto es para dueños de hogares como inquilinos, personas que rentan pueden ser elegibles para asistencia federal lo que son dueños de hogares, lo importante aquí es tienen que llamar su seguro primero para hacer una reclamación aunque tenga seguro, usted todavía pues una reclamación confirma para los daños que el seguro no cubra eso, siempre llamándose 1-800-621-3362 es una de las formas y la tecla número dos en español pueden bajar la aplicación de FEMA a su teléfono móvil también que es otra forma de solicitar asistencia o en línea a disasterassistance.gov diagonal ES que es la página en español ok, entonces pues sabemos que mucha gente pues tuvo diferentes daños ¿qué tipo de ayuda puede tener? bueno, ¿qué tipo de ayuda usted está ofreciendo en FEMA para las personas que están afectadas? claro que sí la asistencia pues para renta provisional también como reparaciones y asistencia de necesidades serias que está disponible también ese tipo de asistencia para aquellas personas que tuvieron que salir de momento de su hogar debido a que se inundó o tuvieron daño si se está quedando con un familiar o un sitio que necesita esos gastos esa tipo de asistencia puede ser disponible también para otras necesidades tal como los vehículos que fueron afectados también gastos médicos si tuvieron daños durante la tormenta que fueron parte de los gastos médicos que tuvieron que ir a un hospital y también ver lo que es la fornitura las agencias de local que fueron afectadas hay varias asistencias que tenemos para aquellas personas y todo esto es base de elegibilidad o sea, hablando de esa elegibilidad un formulario online que uno llena ¿qué son los documentos que uno debe de tener cuando llegue a ese website y empiece a llenar el formulario? claro que sí y para que el proceso sea cómodo traten de entender cada pregunta y entenderla a su totalidad ¿qué tipo de información se requiere? es importante la documentación como la dirección que fue damnificada al hogar el seguro social si usted tiene tiene que ser el nombre de la tarjeta del seguro social que machee su nombre también las personas que estén en su hogar que son parte de la estructura familiar también documentos tales como recibos de luz y agua los van a necesitar también títulos de propiedad o una factura de los impuestos que usted paga de la propiedad para que se comprobe que usted vive en esa propiedad cuando usted llame ese 1-800-621-3362 le van a hacer una serie de preguntas y usted contestará debidamente con esa persona en línea y si lo hace en línea pues tiene que leer esas preguntas con calma y contestarlas de acuerdo a lo que usted entienda y que pueda esa información llegue correctamente una de las situaciones más críticas que tenemos es que a veces se denega la asistencia no es porque no es elegible es porque falta un documento una pregunta o una situación que no contestó correctamente y eso es lo que necesitamos entonces vamos a decir que ya llenaron el formulario y ya están aprobados para esta asistencia cuando llegue el representante de FEMA a la casa o al hogar donde esté ¿qué es lo que uno busca? ¿qué busca un inspector de FEMA? claro que sí estos inspectores son contratistas contratados por FEMA y ellos son lo que van a hacer es que los van a llamar para hacer una cita lo importante aquí es que todos los inspectores están identificados correctamente con identificación ellos no cobran dinero por ningún tipo de servicio si usted entiende que una persona que lo está llamando para hacer una inspección y le está cobrando dinero eso es un fraude usted tiene una serie de dígitos de nueve números que se le va a entregar y ese inspector lo va a llamar y si usted entiende que esa persona está pidiendo mucha información usted le puede preguntar ¿cuál es mi número de registración? para verificar que un inspector legal de los que están contratados por FEMA los inspectores cuando llegan a su hogar los van a hacer una llamada para hacer una cita usted tiene tres oportunidades uno trate de faltar esa cita ellos van a dejar un mensaje es un número que a lo mejor usted no conozca trate de llamar a esa persona para atrás y tratar de hacer esas citas tiene tres oportunidades antes y después lo mandan para atrás para que entonces tiene que volver a hacer otro inspector a hacer otra cita con usted cuando ese inspector llegue a su hogar le va a pedir una serie de datos de comprobar que usted vive en un hogar identificación lo que sea el seguro de la casa lo que sea el título de propiedad entonces ellos lo que inspeccionan es lo que es verificar los daños en la estructura usted pueda vivir sanamente sanitariamente seguramente y que el hogar esté en una situación que se pueda vivir ellos son las cosas que ellos inspeccionan lo que es los cuartos la cocina el techo lo que el hogar necesita para continuar una vida cotidiana diaria seguramente eso es lo que ellos inspeccionan en ese momento pero el inspector no hace ninguna determinación de qué tipo de elegibilidad ni qué tipo de subvención usted va a recibir entonces Alberto tengo otra pregunta aquí para usted yo creo que va a ser la última pregunta del día pero tenemos a muchos televidentes que pues viven aquí en el área a lo mejor todavía no tienen su seguro social pero sí tienen su tarjeta verde tienen su número de ITIN y así pudieron cobrar una casa uno necesita ser un residente o ciudadano estadounidense para recibir esta ayuda de FEMA o cuáles son las calificaciones en ese entonces claro que sí yo siempre he dicho que no hay ninguna información no hay información que no preste si usted tiene duda en cuestión si usted es elegible por su categoría de documentación usted siempre dentro de una estructura familiar hay una persona debe tiene que tener o debe tener un seguro social para recibir una subvención federal si usted es el propietario de la casa y usted no tiene el documento necesario pues si un familiar un hijo un familiar que iba con usted tiene un seguro social usted puede solicitar la asistencia federal no se descualifique siempre llámese ese número hable con un representante explíquenle qué tipo de documentación usted tiene para que entonces ese representante le pueda asistir y explicarle qué tipo de asistencia usted puede ser disponible hay familias que no tienen ningún tipo de documentación lo recomiendo que llamen porque a veces nosotros los podemos referir a organizaciones sin fines de lucro que les puedan ayudar y también importante es que a veces hay personas que se registran dos veces con el estado de Texas para asistencia del estado y también eso no garantiza que usted está registrado con FEMA el número es siempre 1-800-621-3362 disasterassistance.eov-es o baje la aplicación en su teléfono móvil o visite uno de los centros de recuperaciones más cercanos entiendo que el condado de Henderson ya fue uno de los condados que se encuentra en el Henderson Senior Center en el 3344 Texas R31 en Athens, Texas o si necesita saber qué tipo de centro de recuperación por el SAT está disponible cerca de su hogar llámese 1-800-621-3362 y hable con un representante para que le explique donde el centro va cercano de su residencia que fue afectada Bueno muy amable y mucha información que nos acaba de dar ahora mismo Alberto muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy y si tienen alguna pregunta ya saben que pueden llamar el número que nos acaba de dar ya como 5 veces pero lo voy a mencionar otra vez que es el 800-621-3362 y ahí pueden contactar a FEMA y ver si pueden cualificar para cualquier asistencia y cualquier pregunta que tengan muy amable los representantes los pueden ayudar Claro que sí recuerda y los centros tienen personal que hable español para asistir a hacer cualquier tipo de pregunta y eso es un sitio donde yo siempre recomiendo que vayan al centro porque hay teléfonos si necesitan llamar hay personal que hable español y pueden ver su caso específico si tienen alguna duda o alguna pregunta o algún documento que haga falta Bueno, muchas gracias Alberto Gracias, buen día En nuestro segmento de personas haciendo la diferencia tenemos dos muchachas bien joven que acaban de crear un grupo sin fines de lucro pero tienen un evento y va a ser su primer evento y algo muy importante porque le va a enseñar a estudiantes que están indocumentados las oportunidades que tienen aquí en los Estados Unidos Ok, vamos a darle la gran bienvenida a Andrea y a Leilani Muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy Gracias Muchas gracias por tenernos estamos súper emocionados por esta oportunidad Bueno, quería preguntarles primero ¿pueden introducir su grupo y a qué escuela van y qué están estudiando? Somos East Texas Monarchs y estamos estudiando en la Universidad de Texas en Tyler Yo estoy estudiando Ciencias Políticas y Español y Pre-Law Entonces Sí, y yo también estoy estudiante ahí y estoy estudiando Ciencias Políticas y Inglés Ok, entonces las dos son estudiantes pero me encanta que también están haciendo marcando la diferencia para ayudar a otro estudiante a aprender qué es lo que hay en el área hay muchas veces especialmente cuando yo fui a la escuela nadie en mi familia había ido a la universidad especialmente en los Estados Unidos es lo que es diferente buscar las oportunidades ¿de qué se trata el evento? ¿y por qué quisieron crearlo para este verano? Sí, pues este evento se llama Esfuerzos para los Estudiantes Indocumentados y aquí vamos a tener bastantes recursos y obradores que van a hablar de los recursos que tienen ahorita en nuestro país vamos a tener grupos como TJC Promise que es un programa muy buena que enfoca en los estudiantes de high school a seguir los estudios superiores y también seguir al colegio como TJC también vamos a tener Monarca Initiative que es una organización como nosotros que ayuda a los personas indocumentados y también vamos a tener una abogada que se llama Ginger Young y ella va a venir a hablar de los leyes de inmigración y hablar de lo que está pasando aquí en nuestro país y lo que podemos hacer aquí Una de las grandes razones por la cual hicimos este grupo es porque yo soy afectada o sea esto es algo que yo pasé o estoy pasando y yo no quiero que otras personas tengan que pasar lo mismo o sea si yo puedo hacer más fácil el camino para alguien eso es lo que yo quiero poder hacer para otras personas y que no se desanimen porque hubo muchas veces en las que yo me quedé como que a lo mejor ya no voy a poder como que ya no ya no había una solución pero no siempre hay una solución para todo Sí entonces eso es de lo que quería hablar porque me habían contado mucho de Andrea y su historia y cómo fue que ella llegó a ser una chica universitaria cuéntanos un poquito de ti de dónde vienes cuándo llegaste a los Estados Unidos y cuáles fueron uno de los pues qué fue lo más difícil para ti cuando quisiste ir a la escuela pues yo soy de Monterrey Nuevo León a mí me trajeron cuando estaba en tercero de primaria pero luego regresamos otra vez para México y regresé en el 10 el décimo y una de las cosas que fue muy difícil para mí fue escuchar nos muchos nos primero me dijeron que no iba a poder estudiar en la universidad de Tyler luego me dijeron que no en la TJC solamente por mi estatus y es una mentira muy grande que me dijeron y eso sí me desanimó mucho pero como dije siempre hay una solución para todo he sido tan bendecida y he tenido tanta gente que me ha podido ayudar en este camino y pues gracias a Dios estoy en el lugar que estoy y si ahorita tengo la oportunidad de ayudar a otra gente por qué no hacerlo si yo que quiero ser abogada quiero ayudar a la gente por qué no hacerlo ahorita que puedo o sea no me tengo que esperar para ser abogada para ayudar a la gente si el el goal es para que yo pueda ayudar a personas como yo sí sí qué bonito me encanta eso porque estás usando tu experiencia y estás aprendiendo mucho para ayudar a los demás y tienes esta oportunidad tan grande de hacer eso especialmente con este evento que van a hacer cuéntanos cuál es el día del evento y de qué hora qué hora va a ser el evento va a ser el 25 de junio a las 7 de la tarde y también va a ser en la iglesia adventista del séptimo día estamos muy emocionadas y vamos a tener una comida y bebidas también Leilani cuéntanos un poquito de ti de dónde viene y cuál fue para ti también el challenge para ir a la escuela porque tienes tú algo un poquito diferente dijiste que eres nacida aquí en los Estados Unidos o que a ti se te abrieron las puertas un poquito más fácil pero me imagino que todavía es difícil sí nací aquí en Texas ahí en Houston pero cuando movimos aquí yo sé que mi pasión es porque mis abuelos emigraron aquí para dar mis padres y sus hijos oportunidades que ellos no tenían y quiero honrar esa pasión y esa determinación y ese poder que tienen y quiero hacer eso con esta causa sí me encanta me encanta nosotros tenemos también pues el evento que va a pasar y pues hay muchos estudiantes que están allá afuera que a lo mejor acaban de graduarse de la high school están en el limbo que no saben si pueden ir a la universidad o no si nos pueden contar aquí si tienen algo para decirle a esos estudiantes y si están pues todavía buscando oportunidades cómo fue que a quién se te acercó a ti cómo fue que tú pudiste entrar a la escuela y hacer esos pasos mi historia es muy muy larga pero te la voy a tratar de resumir lo más poquito que te pueda yo tuve a una maestra se llama Miss Durán ella fue mi maestra de quinto grado y ella tiene una historia muy similar a la mía y entonces ya cuando llegué a mi senior year yo estaba de que no sabía qué iba a hacer mis maestros me estaban tratando de ayudar pero no sabían con quién hablar o sea nadie sabía cómo ayudarme y yo hablé con ella y le dije oye me están diciendo estas cosas de que no puedo y ella me dijo si puedes ir a la TJC yo fui a la TJC y entonces ya me dio uno de sus contactos y hablamos con Matthew Ramirez que en ese tiempo era el que estaba sobre la TJC Promise ahorita ya trabaja en otro lugar pero yo lo contacté a él hablé con él y él me ayudó para todo literalmente si era una pregunta de la TASFA era lo que sea él me ayudó para todo el proceso pero sí él fue el que me abrió las puertas para TJC bueno las veo a las dos bien inteligentes y bien determinadas a ayudar a las otras personas espero que pues tengan mucha suerte en su futuro algo que a mí me interesa siempre saber con la juventud de hoy yo sé que tú quieres ser abogada ¿cuál es tu goal? ¿también quieres ser abogada o qué es lo que quieres hacer con tu...? quiero ser una diploma de los Estados Unidos quiero ayudar a hacer policies internacional ok me encanta y dice que quiere ser abogada de inmigración bueno pues mucha suerte a las dos y espero que pues le vaya bien en el evento que va a ser otra vez el 25 de junio ¿verdad? sí ok si nos pueden contar una vez más dónde va a ser el evento y de a qué hora a qué hora va a ser va a ser el 25 de junio en la iglesia adventista del séptimo día a las 7 de la tarde ok pues ahí los vemos y mucha suerte a ustedes y a todos los estudiantes que vayan a querer tener más oportunidades aquí en los Estados Unidos si se puede no le dejan que nadie le diga que no porque siempre hay una solución sí gracias 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 gracias